Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, desde el micrófono les habla Vera881, más conocido como Virus, y sean bienvenidos a la parte número 37 de Earthbound. Y sí, hemos llegado aquí a este dominio mágico... ¿Dónde estoy, güey? Ya, el conejo que se parecía al pato Lucas, ¿dónde está? No, se perdió. Ya, vamos a hablar con este. Ya, Nessa ha estado en los 8 lugares de poder de la Tierra. Desde estos has creado Magicant en el reino de tu mente. En Magicant hay belleza, amistad, dolor y odio. ¿Y hay ballenas? Porque si no hay ballenas, no vale la pena estar aquí. Bueno, por supuesto, hay un lado malvado y violento de ti. Mmm... Digamos que es una ballena asesina. Sí, porque tenemos que encontrar a Willy. No, tenemos que liberar a Willy, que es distinto. Sí, el mar del Eden está... ¿El mar? Oh... Ahí debe estar Willy... Ahí debe estar Willy... Ah... Ya, el mar del Eden está al centro de todos esos sentimientos. Te lleva a la verdad acerca de ti mismo. Mmm... Claro, nunca una terapia de psicoanálisis ha sido tan efectiva como el Magicant. Ya bueno, de todos modos vamos a aprovechar de explorar un poco más de este asunto. Porque... Este episodio... No sé... Tengo que regirme al estándar de los 20 minutos. Ya, no importa. Ok. Ya lo... Básicamente lo que te dice es que... Ella... Tiene tus cosas. Mmm... Si... Yo creo que la Rock Candy... La Franklin Batch, nos vamos a hallar con ella. La Bag of Dragonite. No, nada más. Y vamos a ver qué es lo que podemos sacar de aquí. A ver... Tenemos... Mmm... Nada por acá. Nada por acá. Nada por acá. Y... No, gracias. Ya. Hola, mami. ¿Cómo es? ¿Estás cansado de viajar en tu aventura? Eh... Para serte honesto, sí. Si deseas, puedes llevarte aquí para siempre. Sí, como Oliver Atom. Haré un poco de bistec para ti. Sí... Imaginar comida for the win. A ver... Ah, ¿por qué se puso rosado? Ah, me son rojé. Hola, King. Vi en tu casa desde antes que nacieras. Eso le iba a hacer... Pequeño y débil. Y por eso le hacía bullying. No, eh... Mentira. Un pollito. Hola. Pi, 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 pi. Bueno, eso fue... Onet fue una... Una ciudad tranquila y pequeña, ¿o no? Eh... No. Ya. Ok. Dejemos de tanta chachara, pero... Pero... No sé. Por alguna razón quiero estar acá. Oli. Eh... Usted se parece a un demonio, eh. Sí, es el... El alma perdida de... Muamar Gaddafiun. Ya, equipemos esta cosa. Y voy a comprar otro Earth Pendant. Para dárselo a... 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 Paul o a Jeff. ¿Por qué? Simplemente para que... Suban su... Su defensa y sus cosas. Eh... Para Paul... Para Jeff mejor. Porque para Paul... Ya tiene el Sea Pendant y ese es mejor que el Earth Pendant. Entonces... Vamos a hablar con Tracy. Para dejarle este Earth Pendant. Y claro, hay cosas interesantes acá. Para poder recoger. Para poder recoger. Así que... Más vale tener un poco... Oh, el conejo que se parece a Pato Lucas. Ay, pero cuando era... Ah. Sí. No sé, no... Tenía ganas de lanzar un chiste racista, pero no. Ya, voy a hablar con las flores. Mira el sol y sonríe. Ok. Ok, es lo mismo. Es lo mismo. Revisemos esta casa. Y no puedo creer que he estado cuatro minutos acá. Ya. Soy solo un... Recuerdo... Desvanecido. No me recuerdas. Pero viste mi canción en el fondo de tu mente. Eh... Bueno, digamos que sí. Ya hay una máquina para sacar dinero y para hacer llamados telefónicos. Que no la vamos a ocupar. Nes. Aprendiste cómo... Aprendiste cómo ver la hora que estoy indicando. Me... Relojes con rostros. Hola, zombi. No me comas. Me bataste el culo. No lo voy a olvidar. Sí, perdón, me olvido. Yeah. A ver. Y... Por alguna razón... Como que Magic Kent se puso... Como que cambias de color cuando hablas con... Las personas. Parece que los colores oscuros es como... Los estados de ánimo o algo así. Bueno, si se habrán dado cuenta... Ya. It's a me, Mario. It's a me, Ines. It's a me, Virus. It's a me, todo. Ya. Ya. Yo soy... Tú cuando verás un joder. Hey, juguimos a la pelota. Prefieres leer juegos. ¿O jugar juegos? ¿Leer juegos? ¿Qué? ¿Estás ocupado? Lamentable lamentación. Hola. Gracias por recordarme. Ya. Y tú, gracias por hablarme. Y sí, sé que no tiene sentido. Que me hable un muñeco de nieve. Pero aquí... De hecho, la lógica del mundo... Hasta la lógica del mundo es extraña aquí. Pero... Ya. Oh, una tele. Sí. Sí. Dibujos de tele for the win. ¿Para qué queremos comprar tele si las podemos dibujar? Por favor, descansa. Un sueño que tendrás aquí. Es un sueño entre un sueño. Máximo una inception. Sí. Tu corazón sabe cosas que ni siquiera... Estás consciente. ¿Quieres dormir? Pero... ¿Dónde? Si aquí no hay cama. Bueno. Ya hemos dormido en todo piso una vez. No nos va a hacer diferencia otra vez. Eh... Ah, me va a flujir a hablar con todos estos. Hey, es Magicant. No, ¿en serio? Ness. Por aquí se llevo mi galleta. Fresco. La, 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 la. Nián, 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 nián. Mi nombre es Nico. ¿Qué? Sí. Es travesti. No. Ah, no. No voy a hablar con todos. Hola, Pouki. ¿Cómo estás? Ness. Eres tan afortunado. Te envidio. No tengo suerte. ¿Pero Ness? Ya, bueno. Seamos amigos por siempre. ¿De acuerdo? Eh... Bueno. Ese es el secreto de Pouki. Que no se los había contado. Que Pouki, en realidad, es... Un niño a quien le hacen bullying. Y... Y sus padres no lo quieren tanto. Bueno, mi padre es un teléfono. Pero bueno. Ya. Nos divertimos un día de nieve. Me derretí, pero aún sigo siendo real en tu memoria. Ya. Sí. 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 Yo también te quiero. Ya, ok. Larguémonos. Ya aguaste 8 minutos haciendo nada. Ya. Vamos a hablar con el pescado. Ness. Aún sigo... Aún siento dolor después de que me derrotaste. Bueno, no era traducción exacta, pero bueno. En la tumba de Buzz Buzz. Buzz Buzz. ¿Por qué te tenían que morir? Jajajaja. Ya, bueno. Ok. Ya. Apareció y... Murió sin cumplir su propósito. Ah, son los Flying Men. Sí. Esto lo recuerdo de Earthman Zero. Aunque no lo mostré en Earthman Zero, pero bueno. Ya. Voy a hablar con uno de ellos. Soy tu valentía. Te seguiré aquí en Magic. ¿Qué es mi nombre? Digamos que me llamo Flying Men. Y se una a ti. Y bueno, los Flying Men te van a acompañar aquí. No van a ser de mucha ayuda, pero... Digamos que sí. Ya. El océano del Eden está lleno con... Con inteligencia definitiva. No puedes ir allá hasta que estés realmente listo. Es un lugar donde puedes estar en contacto con la verdad del universo. Ir allá puede traerte dolor. Bueno, digamos que quiero ir allá para... Descubrir primero cuál es el propósito de la vida. Si las religiones están bien, o si... Ah, un regalo que me atacan. Un dado cargado. Lo que doy con estos dados cargados es que tienen una evasión de la puta madre. Ya. Ya. Destruyamos este Electro Switch. Mando un saludo. Ya. Aquí no se permite mandar saludos. Ah, bueno. Un saludo para... ¿Para quién? Ah, no sé. Ya. Le voy a mandar un saludo para todos los que comenten este video. Un saludo para todos ellos. Obviamente van a saber quiénes son. ¿O no? ¡Corre! Ah. Oye, yo me estoy dando bastante licencias para dar este... Este video. Y si. Esas bombas. Esas bombas las que están a la derecha. Son lo peor enemigo del Flyman. Lo peor es que no lo puedes recuperar. Así que... Si te muere un Flyman, se te muere. Se te muere definitivamente. Me aparece hasta una tumba. ¿Para qué ser tan crudo? Ya bueno. Subimos el nivel 86. Y... Ya llevo 10 minutos. Pero no me importa. No. Electro Switch. No me sigas. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Rodoro de tambores maestro? Un banda de la diosa. Y si. Esa es una banda para poda. No es una banda para... Para Nairu. Bueno. Saludos a Nairu si es que ves este video. Y... Electro Switch. No, no. Que quiero enfrentar a este. Ah, bueno. Ya bueno. Desde aquí voy a... Oh, pero... Paso. Pero si es... ¿Cómo puede...? Ah. Bueno. Es Magic Ant. Ya vamos a hablar con Ness. Si. Yo soy Ness. Y estoy hablando con Ness. No era necesario eso... Eso que me decía el profesor de filosofía. Que uno pueda hablar consigo mismo. O... Meditación. O cosas así. Ya. Ey. Encontré esa gorra que habías perdido. Bueno. Perdóname... Yo mismo. Pero... Se agradece... Tu... Generosidad. Si se puede decir alguna. Ok. Ahí tenemos la otra Bag of Dragonite. Ya. Adiós Ness. Ah, si. En... Eh... Una curiosidad es que... Aquí la... Ah. En la versión japonesa de EarthBound... Ness está desnudo. Pero... Obviamente como... Como... Digamos que lo... Ah. Como los americanos en general son más graves que los japoneses. Ah. Ah. Ah, si. No murió... El... ¿Cómo se llama? El... Flying Man. Ya bueno. No lo necesita. Jejeje. Ya. Perdón. Ok. Ahí tenemos un Batemagicant. Y si. Esa risa estúpida fue intencional. Jejeje. Se no es que me sale bien. Ah. Corre. Ah. Ya bueno. Lamentablemente no los enemigos no me están dejando hablar. Y... Como está diciendo... Como en general... Los americanos son más graves que los japoneses. Entonces obviamente le... Le tuvieron que poner pijama. Bueno. Yo respaldo también eso. Ya. Ah. Enemigo. Enemigo. Lárgate. 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 Sigo. Los enemigos de aquí son demasiado... Ah. Ah. ¿Por qué me persiguen? Ah. Pero están por todos lados. Bueno. Eso te pasa. Por meterte con... Con... Con ese. Ah. No sé. No sé qué decir. No sé qué estoy hablando. No sé qué... Qué estoy haciendo. No sé nada. Ah. Un regalo de verdad. Ah. Sí. Una tarta mágica. Mágica. Pero... Ah. Sí. Hasta yo estoy... Eh... Distraído. Ah. Ya. Oye. Estos signos de interrogación me atacan. El ataque de los signos de interrogación malignos. Si. Estos signos de interrogación malignos. Los señores moléculas no sirven para nada. Excepto para... Hacernos estudiar... Con su maldita gímica y todo eso. Bueno, cabe mencionar que Esta es una de las partes que más me gusta De este juego Espera, ah Ya bueno, fue para mejor Oh, esto lo voy a pasar ¡No! ¡Alárguense! ¡Alárguense! ¡No quiero estar con ustedes! Ya, ok Aquí llegamos al tentáculo Este otro tentáculo también me recuerda Ese del Earthbound Zero Pero bueno, aquí no necesitamos telepatía Porque obviamente para qué vamos a necesitar telepatía Conmigo mismo Bueno ¡Hacia el infinito y más allá!